Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Ya a esta hora de la tarde le presentamos esta información y es que desde temprana hora cientos de personas de entre 30 y 39 años llegaron al módulo de vacunación de la Facultad de Medicina donde reciben ya la primera dosis. Este día se espera aplicar 20 mil dosis en este módulo donde se inmunizará alrededor de 240 personas de manera simultánea. Cabe mencionar que en este sitio también hay una zona de drive-thru para personas con discapacidad o para adultos mayores rezagados que tengan alguna dificultad para caminar. Y mire esto y es que el incendio de una casa abandonada en el centro de la ciudad provocó la movilización de bomberos y personal de protección civil de Monterrey. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Julián Villarreal y Treviño en el primer cuadro de la capital de Nuevo León. El reporte hecho por vecinos de ese sector al número 911 de emergencias movilizó de inmediato al personal de estas corporaciones. Y el derrumbe de un muro de contención en la colonia Valle de San Ángel, bueno pues un albañil y su hijo de 20 años de edad resultaron lesionados al caerles encima pedazos de concreto. Los lesionados fueron identificados como Sofío Chávez de 43 años y Rubiel de 20. Ambos sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo al quedar semisepultados. Y mire Fer es una jovencita quien se encuentra internada en el hospital Muguerzo Obispado, esto en el municipio de Monterrey. Le vamos a platicar su historia y es que en el año 2014 fue transplantada de pulmones en Brasil ya que ella padece fibrosis quística. Hace tres meses tuvo una recaída con síntomas de un rechazo de pulmones. Perdió también su función pulmonar y la tuvieron que intubar de emergencia. Tienen que entrar a una lista de trasplante urgente en el cual es demasiado costoso. Fer no cuenta con seguro de gastos médicos ya que es una enfermedad bastante cara y no entra en el seguro. Y bueno, para ayudar a la familia le pasaremos el número de cuenta que aparece en su pantalla. 4152-3136-7844-3354 a nombre de Jorge Alexander Flores Rocha. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, es causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y el páncreas. Y buenas noticias, y es que el gobierno de Nuevo León junto con Grupo Aeroportuario Centro Norte y Aeroméxico anunciaron que la aerolínea tendrá un vuelo directo de Monterrey, México, a Madrid, España, tres veces por semana. El vuelo estará a cargo del Boeing Dreamliners 787-9 que ofrece la aerolínea con asientos más espaciosos y otras comodidades. La ruta Monterrey-Madrid abrirá operaciones el jueves 16 de diciembre del presente año. Y bueno, más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que hay conversaciones para que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, visite México a finales de septiembre. Esto pues fue abordado también ayer, dijo, en las pláticas de alto nivel entre autoridades de las dos naciones. Y bueno, ponga atención porque que tenemos en Información Deportiva con Rafa Martínez. Gracias, Daniel, y nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes, que hay mucho que platicar y empezamos pues con el sin sabor, no sé si hace coraje, frustración, tristeza, lo que pasa y lo que siente la afición en general con el equipo de Tigres que el día de ayer queda eliminado, eliminado en el primer partido de la Leeds Cup contra el equipo de la MLS que no mostró tampoco grandes cosas, pero sí le puso un baile al equipo de Tigres, el Seattle Saunders, que gana el partido, lo golea y exhibe horriblemente a Tigres 3 por 0. El marcador final, Florian Tubó jugó medio tiempo y no se le vio prácticamente nada. Y al final habló Miguel Herrera y como siempre, pues echándole la culpa al arbitraje en vez de ser autocrítico. Escuchemos qué es lo que dijo el piojo. Estamos tratando errores, corrigiendo errores, seguiremos trabajando para que el equipo de otra cara, otra fisionomía, se agrupe, se sepa jugar con pelota y sin pelota, con intensidad todo el tiempo, no tienes por qué desordenarte si haces bien los aprietes y si vas y marcas bien. Si no llegas a destiempo o no están corriendo parejos, pues obviamente con lo que yo quiero, pues se desordena el equipo. Unos corren para adelante y otros no, entonces empieza a partir, empiezan a generarse huecos. Seguiremos trabajando en eso, en realizar que el equipo corra y tenga la misma intensidad todos al mismo tiempo. Hoy hay fútbol en el Gigante de Acero, juegan los Rayeros de Monterrey, partido de ida de la semifinal de la Conca Champions contra el Cruz Azul. Esta es la alineación, no se guarda nada, Javier Aguirre, Andrada en la portería con el número 31, no puede usar el 1 porque el 1 ya fue registrado para Hugo González que jugó la primera parte de este torneo. Montes y Vegas en la central, Gallardo por izquierda, Estefan por derecha, Celso como 5 o contención, interior derecho Charly, interior izquierdo Ponchito, extremos Dubán Maxi y en el ataque Rogelio Funes Mori, que ojalá que ya consigue ese gol 122 que lo convierta en el máximo goleador de los Rayados del Monterrey. Muchas gracias Rafa, bueno ponga atención porque que hay en los espectáculos con Poncho Pérez, vamos a verlo. Gracias Nayel, información de los espectáculos en esta tarde de miércoles, vamos con un poco de actualización en el estado de salud de Don Vicente Fernández, quien el día de ayer bueno pues justamente sus hijos siguieron llegando a este nosocomio allá en Guadalajara, Jalisco, donde desde hace algunos días está internado como bien lo hemos pues comunicado justamente en los espacios de Ciber TV debido a esta caída que tuvo el charro de Huentitán en su casa. No se habían dado tantos datos, sin embargo el comunicado que también ayer les comentábamos y que compartieron antier de que bueno, Don Vicente se encontraba grave pero estable, estaba en cuidados intensivos, una situación que de verdad preocupó a todo el mundo. Ayer varios medios de comunicación, bueno aún más estuvieron haciendo acto de presencia a las afueras de este hospital allá en Guadalajara ante como quiera pues esta petición que hacían también la familia de Don Vicente que por favor los medios no estuvieran afuera, que no taparan el acceso a los integrantes de la familia Fernández. Bueno ayer más medios la verdad como parte de la chamba estuvieron ahí presentes, llegaron algunos de los hijos de Don Vicente Fernández, algunos no quisieron hablar, lo que es cierto también es que algunos reporteros ya brincaron también al rancho Los Tres Potrillos en donde vieron llegar a Alejandro Fernández y también a su hijo Alex Fernández, estuvieron a las afueras de este lugar, algunas personas estaban criticando a los reporteros por estar pues invadiendo esta propiedad ahí el rancho de Los Tres Potrillos, pero bueno la verdad es que siempre buscando la información, mientras tanto al nosocomio llegó Vicente Fernández Jr., él fue el que aceptó hablar corto con la prensa y estuvo diciendo los datos van a estar saliendo por medio de las redes de mi papá, ya no vamos a hablar nada muchachos y perdón sé que es su trabajo pero de verdad también está siendo cansado para nosotros, le preguntaron qué tan preocupados están, no puedo decir de la manera que él respondió pero al final de cuentas dijo que están muy preocupados y muy asustados, lo que ayer se pues detalló un poco más fue de que la caída que tuvo don Vicente Fernández, eso también lo habían dicho que tuvo bueno una afectación en las cervicales, fue que su cabeza golpeó completamente en un buró que estaba al lado de su casa, después cayó al piso y eso fue lo que le ocasionó justamente el mal estado de salud que hoy día lo tiene en un nosocomio allá en Guadalajara, Jalisco. Como le mencionó Vicente Fernández Jr. estuvo diciendo que más información será compartida en las redes sociales, se esperaba que ayer por la tarde estuvieran dando un comunicado en estas redes sociales, el cual nunca llegó, por supuesto que hoy también estaremos muy al pendiente, que es el pendiente de todas las redes sociales de Ciberte porque ahí estamos compartiendo todo, pero mientras tanto, pues así la salud de don Vicente Fernández también dijo que había una posibilidad de que el cantante fuera trasladado a Houston, Texas para una mejor valoración, no se ha confirmado, tampoco se ha negado que esto se vaya a hacer, pero sí dijo que la posibilidad ahí está presente, así que bueno, también parte de la actualización que dan de la salud de don Vicente Fernández. Por supuesto que seguimos el pendiente, quédese con nosotros, que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, Ponchi. Bueno, ya son las 12 con 9 minutos, ya a esta hora le queremos agradecer por estar en sintonía en esta transmisión en vivo y también pues decirle, recordarle en nuestras cuentas oficiales de las redes sociales donde usted puede estar en contacto con nosotros directo, de igual manera reportarnos cualquier anomalía y que esté situación obviamente pasando en el área metropolitana. Y bueno, pues si quiere saludos también son bienvenidos. Nosotros nos despedimos, que pase muy buenas tardes.